bienvenidos en una nueva ocasión a este canal para mí es un placer recibirlos en una nueva oportunidad aquí conmigo acompáñenme a conocer todos los detalles de lo que va a acontecer para el día de mañana así que sin más ni menos arrancamos con todos los detalles se ha preparado una gran fiesta para la boda de aurora y el señorito carlos aurora al parecer no quiere casarse pero esto no importa ya que su madre ángela quiere que ella se case lo más rápido posible para que les quiten el hambre lamentablemente el caso esta mujer ni siquiera mira que su hija no está enamorada ella simplemente se casará por un beneficio común que es la plata el dinero lo que mueve literalmente al mundo en el último capítulo que acabamos de ver vemos como el doctor a cargo de la señora estela le dice al señor héctor que no puede pasar a verla no puede visitarla ya que sus visitas son muy estrictas orden de armando si este señor osaba dejar a héctor pasar y armando se daba cuenta ellos iban a tener serios problemas armando quiere tapar el sol con un dedo pretende y piensa que nadie sabe sobre su amorío con ángela mientras tanto todo mundo ya lo sospecha y quienes no lo sospecha pues ya lo saben esto es un secreto a voces donde elena se quiere hacer la loca y quiere tapar el sol con un dedo también y piensa que su padre no es un maltratador y que su padre tampoco no está abusando de la indignidad y de la integridad de su mamá la cual se encontraba hospitalizada héctor logró sacar a estela de allí héctor le dará vida a esta mujer de nuevo héctor la ayudó incondicionalmente todo esto y más en este canal